Y después de haber eliminado al Spark Mandrill, vamos ahora con el que sigue que sería nuestro enemigo, el Armored Armadillo. Este stage, una vez que encuentras todas las cartonillas, encierra un secreto que es buenísimo. ¿Cuál es el secreto? Es la posibilidad de que al ser este un juego de Capcom, y bueno, ustedes no sé si lo sepan, pero el juego de Street Fighter también es de Capcom, un juego de peleas. También ha sido por ahí en los ochentas, perfeccionado en el noventa y tanto. Ah, no, no, aquí sí me confiere en la brisa, porque aquello corazón más adelante, no más que, no me acuerdo si era aquí o donde, no, estaba ahí atrás. Y ya me voy. No, tengo que esperarme tanto. Creo que había algo ahí atrás. ¿Cuál es el tanque se llama este? Ok. Este, tenías la capacidad, si juntabas todas las armas y tenías los tanques de energía y todo el rollo, de tener un enhancement en tu armadura que te permitía lanzar Hadouken siempre y cuando estuviera la energía llena de Mega Man al 100%, si no, pues no podías hacer este famoso movimiento de Ryu y Ken. Ya en versiones posteriores de Street Fighter, pues obviamente también está Sakura, Akuma y muchos personajes ya que hacen el Hadouken, pues. Banji B, creo que es una especie de Hadouken. Y bueno, el chiste de esto es que podías eliminar los enemigos con tu Hadouken de un solo golpe. Eso sí era bastante impresionante. Y aquí nos vamos a esperar. Quedarnos aquí atrasito. Eventualmente nos va a sacar esta madrugada para acá. Y aquí va a haber otro. No es que este sí me lo tengo que adelantar un buen. Porque creo que sí, aquí hay un corazón. Y si no te le adelantas, pues a este cuate le va a pegar ahí arriba y no vas a alcanzar. Así es, ahorita por lo pronto. Ya vamos creo que a la parte casi final del stage. Aquí no me tanto poner bien, luchísima, porque esta plataforma va a caer. Vamos a cambiar de arma a el Spark. Y vamos a enfrentarnos con nuestro amigo. No, ni siquiera nuestro amigo, pero bueno. Con este cuate llamado Armor Armadillo. Ya lo desarmamos y ahora sí todo lo que le mandes se lo va a tragar. Este también lo puedes meter en un loop. Si eres bastante perito con tus movimientos. Fíjense. Como lo metimos en un loop y lo eliminamos. Y bueno, pues vamos a el siguiente video. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!